Última pregunta, Úrsula. ¿Qué consejo le darías a los padres que se van a divorciar y quieren hacerlo bien? Que se asesoren. Que se asesoren. Que vayan a un psicólogo, que vayan a un mediador, que busquen un buen abogado con el que sientan que se van a sentir cómodos. Que se tomen tiempo. Que no hace falta. Esto lo veo yo mucho. En un mes quieren ya dejarlo todo firmado, dejarlo todo acabado, cerrar eso. Yo lo comprendo. Tienes ganas de cerrar las cosas para poder cerrar esa etapa y tal. Pero si tú te planteas, mi divorcio va a durar, ¿cuándo son los plazos? No se separa hasta que se divorcie, que es un mes, dos meses, no sé. Ya depende. Es algo muy rápido. Puede ser muy rápido. Entonces la gente tiene esa expectativa. Es que yo en dos meses quiero estar divorciado. Si tú cambias la expectativa y dices, yo me voy a dar seis meses para hacer esto y para hacerlo bien y para hacerlo con calma, ya cambia completamente todo el panorama. Tú sabes que vas a estar seis meses en stand-by, que no vas a tener claro muchos asuntos a lo mejor económicos o tal, pero no pasa nada. Lo que pasa es que les entra, es como tú has dicho, vienen como calmados, pero en el momento que toman la decisión... Sí, ya quieren todo en inmediato. Sí, y de hecho mucha gente después se arrepiente porque después llegan, tenemos las dos partes, el que firma lo que sea, que después con los años yo siempre les digo, mira, o te asesoras bien, lo has dicho fantástico, o te asesoras bien y por lo menos tomas una decisión con todos los elementos, siendo consciente de todos los elementos y de todo lo que conlleva lo que estás haciendo, o en dos años te vas a arrepentir de lo que has hecho porque, claro, estás queriendo firmar... Sí, es que se arrepiente muchísima gente porque lo que decíamos antes son decisiones tomadas en caliente, no estamos bien anímicamente, generalmente hay un proceso ahí de depresión, o estado de ánimo alterado, tal, con lo cual las decisiones no van a ser decisiones bien tomadas. Imagínate, cuando es al revés, cuando es al principio, yo conozco a alguien, yo no voy y al mes me he casado con esa persona, ¿verdad que no? No, no, totalmente. Me tomo mi tiempo para conocerle, para ir viendo, para... organizamos nuestros asuntos, pues que vamos a casarnos en separación de bienes o en compartida, pones tú la casa, la pongo yo, ¿dónde vamos a vivir? Uno se toma su tiempo, ¿no?, para ir organizando su matrimonio. Oye, pero el divorcio en dos semanas lo queremos tener claro, cuando además hay que desarticular algo que incluya niños, con todo lo que implica. Totalmente de acuerdo. No somos realistas en los plazos. Sí, nos puede la emoción. Nos puede la emoción y la prisa. Efectivamente.